La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Y nos acompaña como de costumbre Elvi Doctor, ¿cómo está? Buenas noches Y Alejandro Alejandro, ¿cómo estás? Buenas noches Bueno, pues continuamos Vamos a seguir con la lectura de nuestro libro Y recordándoles, amigos, que quisiéramos ver si ustedes nos pueden mandar comentarios Preguntas, cualquier cosa que ustedes quieran compartir con nosotros Y aunque no es en vivo el programa Pero estaremos atentos a estas comunicaciones Y tengan por seguro que responderemos a todas Bueno, haremos lo posible ¿Verdad? A ver, Elvi, ¿qué lectura sigue? Es la lectura 1146 de febrero 5 de 1913 Y dice, quien no hace la voluntad de Dios, todo lo roba Esta mañana Esto es interesantísimo Quien no hace la voluntad de Dios, todo lo roba En pocas palabras, o sea, lo que está diciendo es que todo fue hecho, creado Para aquel que hace la voluntad de Dios O sea, y aquel que no la hace O sea, definitivamente no es merecedor Está usurpando Está usurpando Está usurpando un lugar y está usurpando todo lo que Dios ha creado Para nosotros, ¿no? Así que esto es, para empezar, es bastante Fuerte Una declaración fuerte Así es, de Jesús Vamos a ver Dice, esta mañana Mi siempre amable Jesús Ha venido y me ha dicho Hija mía Quien no hace mi voluntad No tiene razón de vivir en la tierra La vida se vuelve sin finalidad Sin medio y sin fin Es propiamente Como un árbol que no sabe Y no puede producir ningún fruto O a lo más Frutos venenosos Que envenenan siempre más a él mismo Es No debería de vivir en la tierra Bueno Ni como no hay otro lugar Para quedar pronto Tienen que quedarse aquí, ¿no? Digo, de ningún lado debería vivir Bueno, eso ya está peor todavía No, pero es algo muy lógico Cuando Dios crea todo Cuando Dios crea al hombre Lo crea en unión con él Y pone todo lo creado Lo pone a su disposición Cuando el hombre se sale El hombre está prácticamente Renunciando A todos los bienes Que Dios contiene No quiere nada con Dios Bueno, de acuerdo Pero tampoco debería de querer Los bienes que Dios contiene Y todo lo creado Todo es de Dios Por lo tanto Este ser Esta persona No debería de disfrutar de nada Si realmente no quiere estar con Dios Así que bueno Es Qué triste debe ser Para Jesús asomarse Y ver cómo está el mundo No, doctor Yo creo que ya no se asoma A decir No, no, ya no Y esto Yo lo veo como Como un Aviso de que sepa uno Lo que va a haber en el infierno ¿No? Así es O sea Porque en el infierno No hay bienes Sí, pues ahí sí ya no hay chance De 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 tomar lo que Lo que no le corresponde Porque ahí ya no hay Nadie que haga la voluntad De Dios Y ya no hay bienes ¿No? Ese es el infierno El infierno es La ausencia De todo lo que Dios contiene Y todo lo que Dios es El alma Por su propia voluntad Ha escogido El vivir sin Dios Alejado de Dios Y por lo tanto No tiene Ningún derecho A disfrutar Nada Porque todo es de él Pero sí Es una advertencia Sí Sí, porque a lo mejor ahorita Aunque una persona No haga la voluntad de Dios Pero Jesús tiene la esperanza De que Puede cambiar Y mientras hay vida Hay esperanza Así es La misericordia de Dios Está presente En todo momento Pero En el momento de la muerte Si la persona Se mantuvo En su decisión De estar alejado De Dios Bueno Dios le da Por justicia Lo que el alma Quiere Y el alma Quiere estar lejos De Dios De acuerdo Pero recordemos Que todo lo de Dios Es lo que hace Feliz al alma Es lo que felicita Al alma Lo que la beatifica Y la misericordia Y la misericordia de Dios Es tan grande Que hasta en el último Momento Él está haciendo Hasta lo imposible Por rescatar a esa alma ¿No? Así es Así es La misericordia de Dios Empieza Esto es curioso ¿En dónde empieza La misericordia de Dios? ¿En dónde se empieza A manifestar? En la justicia Bueno O sea No Pero ya En concreto En la creación ¿Dónde se manifiesta Así como primer punto La justicia? ¿La justicia? La justicia Y la misericordia En la concepción De la persona A ver Un poquito más Porque ahí está Ya el pecado original Y también está La oportunidad de la vida Bueno Eso sería En cada uno De nosotros O sea Pero en el inicio En el mundo En el mundo Hay una lectura En Luisa Donde Jesús Nos habla De que Dios Creó El perdón En la Virgen No sé Si recuerdan Que dice Que cuando Dios Crea A la Virgen Crea el perdón Y esto era Porque Jesús dice Que una vez Que el hombre Se sale Dios ya no puede Seguir amando Al hombre Ya no tiene La forma De poder Darse al hombre Pero que es Un amor continuo Que está En continua Ebullición Entonces Dios Entonces Dios Busca un estratagema Donde poder Seguir amando Al hombre A pesar Del pecado Y esto Lo hace En la Virgen En la Virgen En la mente De Dios La Virgen Es inmaculada Y entonces En ella Deposita Todo el amor Para todas Las criaturas Entonces Ahí está Creado El perdón Y el perdón Es la parte De la misericordia Porque El perdón Es Escoger a la Virgen Para Ser la madre Del Redentor El Redentor Es el rostro De la misericordia De Dios Porque es Esa manifestación De Dios En donde Todo lo perdona Pero que Viene a este mundo Para ser visible Y para tomar Todo lo nuestro Ponérselo Llevarlo a cabo Sufrir Todo lo que Deberíamos De sufrir Y Que De esta manera Dios Perdona todo Entonces Realmente La misericordia En el En el universo En nuestra vida Tiene inicio En la Virgen La Virgen Logra Por la misericordia De Dios Ser la madre Del Redentor Y el Redentor Jesús Es el rostro De la misericordia Que viene Prácticamente A tomar Todo lo nuestro Y decirle Al Padre Padre Aquí estoy Yo vengo A pagar Por ellos Para que tú Uses De tu misericordia Y es un punto Importantísimo Porque A través de la vida De Jesús Nos lleva Nos hace Todo lo que Nosotros Deberíamos De hacer Hasta llegar A la muerte Y en el momento De la muerte Ahí es el momento Culmen De la misericordia De Dios Porque de aquella vida De la muerte Y la resurrección De Jesús En donde Todos resurgimos Gracias a esa misericordia Infinita Del Padre Que nos perdona Todo ¿Sí? Pues el papel De la Virgen Es Fundamental 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 La Virgen Es Yo diría El centro Todo el mundo Es el El camino De Jesús Hacia el hombre Así es Y el camino Del hombre Hacia Jesús También Sí Pero Hay que recordar Que cuando Dios Quiere Hacer una obra Que va a ser De bien universal Primero lo trata Con uno Y cuando ese uno Le correspondió Por todos En ese momento Da por hecho O sea Sella aquella obra Y ahora esa obra Se puede llevar Ya se puede extender A toda la humanidad ¿Qué obra Trata con María? La redención La redención La redención Por lo tanto Esta redención Es la misericordia De Dios Empieza en María Así que Para ir entendiendo Quien no es Nuestra madre Quien no es Nuestra madre santísima Así es Así que Bueno Pues Digámosle Gracias Madre Gracias por todo Lo que has hecho Gracias por todo Lo que Y sigue siendo Y sigue siendo Y hará Pero Para ir Entendiendo Quien es la virgen Porque a veces La vemos Nada más Como La mamá De Jesús Y Pues no Es mucho Mucho más Que nada más La mamá De Jesús A ver Seguimos Dice Y envenenan A cualquiera Que imprudentemente Los pudiera comer Este árbol No hace otra cosa Que robar Las pobres fatigas Del agricultor Que con fatiga Y sudores Está a su alrededor Removiéndole la tierra Así Así el alma Que no hace Mi voluntad Está en continua Actitud De robarme Y los hurtos Que me hace Los convierte En veneno Así que está A mi alrededor Solo para robarme Me roba La obra De la creación La de la redención Y la de la santificación Con relación A ella Me roba La luz Del sol El alimento Que toma El aire Que respira El agua Que le quita La sed El fuego Que la calienta La tierra Que pisa Porque todo esto Es de quien hace Mi voluntad Todo lo que es mío Es de ellos En cambio Quien no hace Mi voluntad No tiene Ningún derecho Y por eso Me siento Continuamente Robado Así que Quien no hace Mi voluntad Se debe tener Como extranjero Nocivo Y fraudulento Y por eso Es necesario Encadenarlo Y arrojarlo En las cárceles Más profundas Bueno Yo creo que Ni comentarios No Ya lo explicó Todo Son Híjole Palabras Muy fuertes Así es Pero dice Dice Así que Está a mi alrededor Solo para robarme Me roba La obra de la creación La de la redención Y la de la santificación Con relación a ella O sea La parte Que él hizo Para Para esta persona Se la está robando Por no tomarla Se la está robando O sea No es merecedor Jesús tuvo que pagar por él Por esa alma Jesús tuvo que morir Por esa alma Pero esa alma No toma esto Entonces Es terrible Ahora Si un alma Lo toma ¿Qué pasa? Ah pues lo puede tomar Por todos No Pero eso es en la divina voluntad Pero Si un alma Lo toma En la santidad humana Pues También se lo está robando También se está robando No es lo que él quiere Porque No le está Sí No le está pagando No le está retribuyendo Como él quiere Claro La vida divina Pero De todas maneras Lo toma Y se lo roba O sea Porque no le No le retribuye No es No es un don Dado por Dios Sino es un don Es una gracia Que él Lo toma a fuerza Ah pues sí Esto Hay que Hay que tenerlo en cuenta Pero Según lo que dice Ahí al último O sea No está hablando De De condenación No sé Si Si está en lo cierto Sí porque dice así Que quien no hace Mi voluntad Se debe tener Como extranjero Nocivo Y fraudulento Sí Y por eso es necesario Encadenarlo Y arrojarlo En las cárceles Más profundas O sea Pero No Le roba La creación Está usurpando Un lugar Que no le corresponde Está Teniendo Todo lo que La creación Nos da Para mantener Nuestra vida Y no está Pagando por ello Lo está robando No lo merece Entonces Entonces También Estamos hablando De ese punto final Donde el alma Se arrepiente Y Bueno Robó Todo lo demás Y se roba El cielo También Está tremendo Doctor Sí Pero por eso El alma Que vive En la divina Voluntad Mitiga Todo eso Claro Se queda Con Con lo que Le robaron A Jesús Pero ya Lo toma Sí Porque repara Por todo Y por todos Y le da A Dios Por todo Y por todos La gloria El amor La adoración Divina Por todo Y por todos Así es Por eso es tan importante Tomar conciencia De eso Dice Dicho esto Ha desaparecido Como relámpago Otro día Al venir Me ha dicho Hija mía ¿Quieres saber Qué diferencia hay Entre mi voluntad Y el amor? Mi voluntad Es sol El amor Es fuego Mi voluntad Como sol No tiene necesidad De alimento Ni crece Ni decrece En la luz Y en el calor Siempre Siempre igual A sí mismo Siempre purísima Su luz En cambio El fuego Que simboliza El amor Tiene necesidad De leña Para alimentarse Y si falta La leña Llega Hasta apagarse Crece Y decrece Según la leña Que se pone Por lo tanto Está sujeto A inestabilidad Y su luz Es siempre Oscura Mezclada Con humo Especialmente Si el amor No está regulado Por mi voluntad Dicho esto Ha desaparecido Y me ha quedado En mi mente Una luz En la que Comprendía Que la voluntad De Dios Para el alma Es como un sol Porque las acciones Que se hacen Como queridas Por Dios Forman una sola cosa Con la voluntad divina Y así se forma El sol La leña Que mantiene Este sol Es la acción Humana Y todo el propio ser Unido a la acción Y al ser divino Así que el alma Se hace leña Para ella misma Suministrada Por la voluntad divina Y esta leña No puede faltar Por eso Este sol No tiene necesidad De alimento Ni crece Ni decrece Es siempre igual A sí mismo Es purísima Su luz Porque toma Parte en todo Y el ser divino Y la leña divina Nunca se acaban Y no están sujetas A humo No explico más Porque creo que el resto Se comprende Por sí solo O sea Lo referente Al amor Se explica Por sí solo Bueno O sea ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué podríamos sacar En conclusión De esto? Pues Que Pues que todo Se debe De hacer Bajo la voluntad De Dios Y con Y bueno Y aquí que dice Y el resto Se comprende Por sí solo O sea Lo referente Al amor Pues El amor Es la caridad Y la caridad Es hacer todo Por Dios Para Dios Y en Dios Todo se debe de hacer En la divina voluntad Todo lo debemos de hacer Nuestros pensamientos Nuestras acciones Todo La santidad humana La que necesita leña La santidad humana Necesita leña O sea Sí Porque el fuego Es calor Digo Perdón El amor Es calor Su voluntad Es luz Pero la luz Produce el calor Entonces Primera cosa Importante Si la luz Produce el calor Primero es la luz Y luego el calor Por eso Por eso es que Jesús En otras lecturas Dice que el amor Es el hijo De la voluntad Y creo que es muy obvio Si entendemos Que el amor En Dios Es un darse Continuamente La voluntad Es el motor De Dios Si la voluntad No se mueve Dios No se da Por lo tanto La voluntad Se mueve Y Dios Se da Así que el amor Es como consecuencia Del movimiento De la voluntad Por lo tanto El amor Es hijo De la voluntad Nos dice La voluntad Es luz Pero El amor Es calor El calor Requiere De un combustible ¿Cuál será el combustible? La divina voluntad La divina voluntad O sea Requiere de un Continuamente darse Por eso es que dice Que son las acciones humanas ¿No? Ajá O sea Nos habla de que Ese combustible Esa leña Son las acciones Humanas Y las acciones Humanas Son La parte De la voluntad humana Unida A la voluntad divina Moviéndose Continuamente Y entonces De ahí Nace el amor De ahí viene El amor Como consecuencia ¿Sí? Bueno Seguimos con la siguiente lectura Que es la 1147 De febrero 19 De 1913 La voluntad de Dios La voluntad de Dios Es opio Que adormece Lo humano En el alma Continuando Mi habitual estado Y habiendo hecho La santa comunión Mi siempre amable Jesús Me ha dicho Hija mía Mi voluntad Es como el opio Al cuerpo Los pobres pacientes Debiendo sufrir Una operación La amputación De una pierna De un brazo Los adormecen Con el opio Con esto No sienten La agudeza Del dolor Y después Ya despiertos Se encuentran Con los efectos De la operación Hecha Y si no han sufrido Tanto La virtud Ha sido Solamente Del opio ¿Qué nos está diciendo? O sea ¿Cuál es el El meollo De todo esto? Pues que el opio Adormece ¿No? Sí Entonces Se podría decir Que La debilidad Se vuelve Fortaleza Posiblemente Dentro de la divina Voluntad O El sufrimiento Ya no es Como Como lo Deberíamos de sentir En la voluntad humana Sino que en la voluntad divina Ya es muy tenue ¿Y a qué sufrimiento Se refiere? Al No darle nunca vida A nuestra voluntad Al no darle vida A nuestra voluntad humana O sea En el momento En el que el hombre Se enfrenta A este intercambio Intercambio de vida Forzosamente El hombre Tiene que Estar Sufriendo La muerte Del acto humano Para darle paso Al acto divino La resurrección De ese acto humano En acto divino Y eso es Un sufrimiento Ahora El hecho De estar En la divina voluntad El hecho De tener En sí La divina voluntad Hace que Ese dolor De la renuncia Baje Se mitigue Es la La entrada Que le damos A la divina voluntad Nos mitiga Ese dolor Así es Y entonces Se vuelve Como el opio Para el paciente Que va a ser operado Claro ¿Sí? Creo que el ejemplo Es muy lógico Y muy facilito De poder entender El único punto Es entender A qué sufrimiento Se refiere ¿Sí? Exacto Y al desapegarse Pues es lógico Que La criatura Sufra O sea Ella no sufra O sufra menos Porque Ya Pues no se lo están haciendo A ella Se lo están haciendo A Jesús Y ella está reparando O como no es nada Pues a la nada No le pueden hacer nada Muy bueno Muy bueno Trabalengua Así es Continúo Tal Es mi voluntad Es opio del alma Que adormece La inteligencia El amor propio La propia estima Todo lo que es humano Y no deja Penetrar hasta el fondo Un disgusto La calumnia El sufrimiento Un estado De penas internas Del alma Porque el opio De mi voluntad La tiene como Adormecida Pero con todo Y esto Se encuentran Los mismos efectos Y los mismos méritos Es más O cuánto Lo supera Como si hubiese Sentido Muy bien Aquel sufrimiento Pero con esta diferencia El opio para el cuerpo Se compra Y no se puede usar Frecuentemente Ni todos los días Y si se quisiera abusar Quedaría la persona Entontecida Especialmente Si es de constitución débil En cambio El opio de mi voluntad Lo doy gratis Y se puede tomar En todos los momentos Y por cuanto más Frecuentemente lo tome Tanta más luz De razón Adquiere Y si es débil Adquiere la fortaleza divina Tanta más luz De razón Adquiere Lógico O sea La persona Estamos hablando De una De una disminución Del sufrimiento Por el desapego Por todo lo que Tenemos que renunciar Estamos hablando También De una disminución Del dolor Por las Problemas Que puede haber En la vida Todos los Conflictos Las cosas Difíciles A las que Nos enfrentamos En el momento En que hay Este intercambio De vida Entre Jesús Y el alma El alma El alma puede decir Tranquilamente A las situaciones Difíciles De la vida Decirles ¿A quién buscan? ¿A mí? Ya no estoy Esto es como En el sepulcro De Jesús ¿A quién buscan? A Jesús Ya no está Ya no está aquí Ya resucitó Ya resucitó Ya resucitó A la vida divina La criatura Puede decir lo mismo ¿A quién buscan? A mí A mi voluntad Ya no está aquí Ya resucitó En vida divina Y lo que tengo Es una vida divina Una voluntad divina Así que lo que quieran tratar Por favor Trátenlo con ella Y bueno Con la divina voluntad Pues prácticamente Todas las dificultades Se disuelven Así es Así que En estas dos maneras Es como es Esta Hay que interpretarlo Es Un anestésico Para nuestros dolores Nuestros sufrimientos Y al mismo tiempo Lo vamos a oír Un poco más adelante Es también Un opio Para Jesús Porque También Él Está con el sufrimiento De ver Que la criatura Rechaza A su voluntad Y es un descanso Para él En la criatura Que vive En su divina voluntad Y cada vez Tiene mayor efecto En lugar de De menor De menor Y esa es otra De las cosas Que dice aquí El opio No se puede usar Continuamente Y aparte Es caro La divina voluntad Es gratuita Y no se puede Se debe Vivir Continuamente Se debe buscar Esa adicción Así es Así es Dice Después de esto Me parecía ver A varias personas A mi alrededor Y le he dicho A Jesús ¿Quiénes son? Y Jesús Son las que te confié Desde hace algún tiempo Te las recomiendo Vigila sobre ellas Porque esto Quiero formar Por esto Quiero formar Este nudo de unión Entre tú y ellas Para tenerlas Siempre en torno a mí Y me ha enseñado A una en modo especial Y yo Ah Jesús Has olvidado Mi miseria Y nulidad Y la necesidad Extrema Que tengo ¿Qué haré? Y Jesús Hija mía Tú no harás nada Como nada Has hecho jamás Yo hablaré Y haré en ti Y hablaré Por medio de tu boca Basta Con que me dejes Hacerlo tú Y que haya Buena disposición En ellas Y yo Me prestaré A todo Y aunque te tenga Adormecida En mi voluntad Cuando sea necesario Te despertaré Y te haré Hablarles A ellas Y yo Me deleitaré Más en ti Oyéndote hablar Ya sea en la vigilia O en el sueño De mi voluntad O sea Lo importante Es que estés En mi voluntad Exacto Y con esto Bueno Creo que Se cierra Esta Comunicación De Jesús En donde Nos habla De los beneficios De vivir En su voluntad Y pues Qué mayor beneficio Que ya no tener Que enfrentar Al mundo Qué mayor beneficio De no tener Que enfrentar Los problemas Diarios De nuestra vida Sino que sea La divina voluntad La que los afronte La verdad Es hasta un Digo vamos Alivio para nosotros Es una gloria Para nosotros Aunque Lo tomamos Como una Como diríamos Una intromisión Una cosa De Dios En que nos Quiere dominar Pero Hay que recordar Que aquí Todo es voluntario Por lo tanto No es Me quiere dominar Sino Quiero ser Dominado ¿Sí? Quiero ser Manipulado Por él Por ella Por la divina Voluntad Quiero que sea Ella la que actúe Y no la mía Así que es un acto Voluntario Totalmente De la criatura En donde No hay posibilidad De sentir El yugo Sentir Algo De imposición De Dios Sobre de mí Aquí ya no hay Un ser Infinitamente Superior a mí Aquí hay dos seres Iguales Que se aman Y que no es Imposición Sino es amor Lo que me permite Dejar Que él obre en mí Y Él Me va a permitir Obrar en él Así que es Maravilloso Maravilloso Así es Bueno Seguimos con la siguiente lectura Doctor Que es la 1148 De marzo 16 De 1913 El fervor En rezar El hielo En la voluntad De Dios Es fuego Alimento De las almas Escribo Pequeñas cositas Que el bendito Jesús Me ha dicho En todos Estos días Pasados Recuerdo Que me sentí Indiferente Fría Pero a pesar De eso Hacía lo que es Mi costumbre hacer Y pensaba Para mí ¿Quién sabe Cuánta gloria Que además Daba nuestro Señor Cuando me sentí Al contrario De como me siento Hoy? Y Jesús Bendito Me ha dicho Hija mía Cuando el alma Reza con fervor Es el incienso Con humo En cambio Cuando reza fría Pero sin que haya Hecho entrar en ella Alguna cosa Extraña a mí Es el incienso Sin humo Así que el uno O el otro Me son agradables Pero más El incienso Sin humo Porque el humo Da siempre Alguna molestia A los ojos A ver Vamos a Vamos a repetir esto Porque es importante Irlo Puntualizando Dice Hija mía Cuando el alma Reza con fervor Es el incienso Con humo Claro ¿Por qué ¿Por qué incienso Con humo? El fervor Es el humo Sí Pero ¿Por qué? O sea ¿Cuál es la razón? Que no el fervor Nos acerca a Dios Pues sí Digo Eso suponíamos que sí Nos separa Ah Nos separa Claro Porque cuando Un alma Está enfervorizada Lo que quiere Es estar Rezando Estar junto A Dios Es su voluntad Pero es su gusto Y le proporciona A ella La satisfacción De ese deseo Por eso Jesús dice El rezar Con fervor Es el humo Que lastima Los ojos ¿Sí? Y sin fervor Es porque está Haciendo de verdad La divina voluntad Cuando alguien Realmente O sea Carente de todo Lo suyo Que arde Pero arde En amor a Dios Y por eso Él dice Me agradan los dos Pero me agrada más El sin humo Claro O sea Cuando estás haciendo Estás haciendo su voluntad Así es Dice Sintiéndome igual El amable Jesús Me ha dicho Hija mía Hija mía El hielo En mi voluntad Es más ardiente Que el fuego ¿Qué te impresionaría más? Ver que el hielo Tiene virtud De quemar Y de destruir Cualquier cosa Que lo pueda tocar O el fuego Que convierte Las cosas En fuego Ciertamente Que el hielo Ay Hija mía En mi voluntad Las cosas Cambian Naturaleza Así que el hielo En mi voluntad Tiene virtud De destruir Cualquier cosa Que no sea Digna De mi santidad Y vuelve Al alma pura Nítida Y santa Tal como Me gusta a mí No según Le gusta a ella Esta es la ceguera De las criaturas Y aún de aquellas Que se dicen buenas Al sentirse frías Miserables Débiles Oprimidas Y demás Y por cuanto más Se sienten mal Tanto más Se agazapan En su voluntad Y se tejen Un laberinto Para envolverse De más En sus males En vez de dar Un salto A mi voluntad Donde encontrarían El hielo Fuego La miseria Riqueza La debilidad Fortaleza La opresión Alegría Pero Creo que también aquí El ejemplo Que pones Interesante ¿Qué le impresionaría? ¿Qué nos impresionaría más? ¿El fuego Que todo lo consume? O sea Eso es Eso es natural ¿No? O el hielo Que consume Que Que destruye También Lógicamente El hielo Porque va Contra su propia Naturaleza No es De quemar No es De consumir Entonces ¿A qué se está Refiriendo? El hielo Del alma Cuando está Sin fervor O sea Está fría Pero que con La voluntad Nos forzamos A hacer Lo que debemos Hacer A rezar A leer A girar O sea Vivir en este ambiente De la divina voluntad En ese momento Es Esa alma Que se está Forzando A sí misma Sin Fervor Sin nada En su naturaleza Que la Orille a eso Pero está Cumpliendo Lógico En ese momento Dios Ve aquello Y la toma Como Lo más Como diríamos Bello Como lo más Hermoso Para él Y No lo otro No lo otro Que el alma Cuando está Fervorosa Se acerca Y cuando no Está fervorosa No se acerca Si no es Alto y bajo Y pues es la criatura Cuando está rodeada De cosas del mundo Que de repente Pues si no está Muy adentrada Se puede salir Pero en el momento Recuerda Que debe estar Sumergida En la divina voluntad Y a pesar De todos los distractores Y de todo lo que hay A su alrededor Se vuelve a sumergir En la divina voluntad Así es Ese es el alma Que está cumpliendo Con su deber Y no importa Si está Con fervor o no Pero está En su lugar En donde debe estar Así que bueno Este es el punto Importante El alma Cuando está fría Cuando no siente Ese impulso Es cuando más Le puede Agradar a Dios Interesante Interesante Porque muchas veces Nosotros no queremos Tener distractores O decimos Ay no quisiera ir aquí Porque hay esto El otro Y pues es ahí Donde de veras Debemos de De hacer la voluntad De Dios Exactamente O lo sentimos Como Luisa Repite muchas veces Que le dice a Jesús Pues te has alejado Y no has venido A visitarme Y él dice Pues aquí he estado Todo el tiempo Pero no Tú eres la que Tú eres la que No has venido A mí Ajá Sí Así que bueno Amigos Pues convirtamos Este hielo De nuestras emociones Este hielo De nuestro temperamento Que a veces Está totalmente Alejado De Dios Hagamos el esfuerzo Convirtámoslo En Un hielo Que queme Un hielo Que consume Pero para eso Se necesita Vencer Nuestra voluntad Se necesita Hacer un esfuerzo Tremendo Porque no nos Nace El acercarme A Dios Y el rezo La meditación La lectura En esos momentos Es Un verdadero Martirio ¿Sí? Así que O sea Dice Yo con toda Intención Las hago sentir Así de mal Para darles En mi voluntad Lo contrario De los males Que tienen Pero las criaturas No queriéndolo Entender De una vez Para siempre Echan al vacío Mis designios Sobre ellas Qué ceguera Qué ceguera Otro día Jesús me dijo Hija mía Mira de qué Se nutre Quien hace Mi voluntad Entonces Entonces yo veía Un sol Que expandía Innumerables rayos Tan espléndido Que el nuestro Parecía apenas Una sombra Y pocas almas Sumergidas En esta luz Y estaban Con la boca En estos rayos Como si fueran Pechos Para mamar Ajenas A todas Las demás cosas Como si nada Hicieran Y mientras Parecía Que hacía Nada De ellas Salía Todo el obrar Divino Mi siempre amable Jesús Agregado Has visto La felicidad De quien hace Mi voluntad Y como solo De estas almas Sale la repetición De mis obras Así que Quien hace Mi voluntad Se nutre De luz O sea De mí Y mientras Hace nada Hace todo Por eso Puede estar segura Que lo que Piensa Obra Y dice Es efecto Del alimento Que toma O sea Que todo Es fruto De mi querer Bueno Creo que también Es bastante Claro Y vuelve a repetir Mientras Parece que no Hacen nada Hacen todo Eso lo repite Mucho Jesús ¿Por qué parece Que no hace nada? Pues porque No son No son obras Externas Exacto No son obras Externas No son Acciones Que se muestren Al mundo Sino Son acciones Interiores En donde El alma Uniéndose A la divina Voluntad Empieza a hacer Sus actos Comunes El parpadeo El caminar El respirar El latir Cosas que no son Para mostrarse Afuera Pero eso Pero eso lo empieza A hacer En la divina Voluntad Y empieza A hacer Vida divina Así que eso Es enorme Es como lo que Hablábamos al principio Del tamaño De la virgen Y no hizo Aparentemente Por fuera Nada Pero por dentro Todo lo que hizo No dio discursos No apareció Por ningún lado No fundó Ninguna orden No hizo fundaciones No hizo nada Entonces El alma Que vive En la divina Voluntad Es el alma Que parece Que no hace nada Pero Lo hace todo Lo hace todo Porque estando En la divina Voluntad Abarca A todos Se vuelve Se difunde En la infinitud De esta divina Voluntad Y Toma Todas las Todas las Acciones De ella Las toma Como propias Para llevarlas a cabo Ella misma Así que bueno Es enorme Entre el alma Y Dios Así es Bueno Seguimos con la siguiente Lectura Que es la 1149 De marzo 21 De 1913 El abandono Del alma En la voluntad De Dios Es opio Para Jesús Esta es la que decíamos El aire De las almas Continuando Mi habitual estado Estaba diciendo Al dulce Jesús Que tuviera bien Hacerme participar En sus penas Y él me ha dicho Hija mía El opio Del alma Es mi voluntad Mi opio Es la voluntad Del alma Abandonada En la mía Unida Al puro amor Este opio Que el alma Me da Tiene la virtud De que las espinas Pierdan en mí La virtud De pinchar Los clavos De perforar Las llagas De dar dolor Todo me calma Y adormece Así que si tú Me has dado el opio ¿Cómo quieres Que te haga parte De mis penas? Si no las tengo Para mí Menos para ti Si ya no tengo penas ¿Por qué no tiene penas? Porque ya Él descansa En el alma Que está viviendo En su voluntad Y ese es el opio Para él Porque encuentra En esa alma Todo lo que quisiera encontrar En todas las almas Empieza a encontrar Un respiro Pero un respiro divino En todas las almas Que es puesto Por el alma Que vive En la divina voluntad Empieza a tomar A recibir Un latido Pero un latido Que late En su voluntad Y que se extiende A toda la humanidad Pero en ese momento Nada más es Aquella criatura La que lo está Viviendo Y así por el estilo En latidos En pasos En obras Pensamientos Palabras Entonces Jesús En vez de que En un pensamiento humano Sienta una espina Que le traspasa Siente Que incluso Un alivio Y yo diría Que le quitan Una espina Porque es el alma Extendiendo Su pensamiento En la divina voluntad En todos los pensamientos Y así por el estilo Así que es un opio Múltiple Es un opio Donde se va a dormir La criatura Y se va a dormir El anestesiólogo Así que Todos Descansados Todos van a quedar Descansados Ni va a decir Descansando en paz Pero suena No, no Descansando en paz No, pero Sí descansando Y en ese momento Bueno, tenemos Esta maravilla En que el hombre Se vuelve Alguien Que logra Curar Aliviar A su Dios Claro Dice Y yo A Jesús ¿Cómo te sabes salir? Parece que quieres jugar Y para no contentarme Te zafas con esas palabras Qué curiosa Luisa Qué curiosa palabra Luisa Y qué relación tan bonita Entre Jesús y ella Una relación De una confianza total Una confianza Que a veces parecería irrespetuosa Sí Pero esa es la muestra De cómo deberíamos de actuar Hacia Jesús O sea, con esa Naturalidad Con esa entrega De hermano A hermano De hijo A padre ¿Sí? De esposa A esposo De esposa A esposo De igual A igual Pero una relación De amor Totalmente Así Extrema Y El día que logremos Tener esa relación Ese día Lograremos Conocer Verdaderamente A Jesús Porque solamente El amor Descubre El amor Hay un refrán Por ahí Que dicen Que el león Cree Que todos son De su condición ¿Qué nos quiere decir eso? Que a lo mejor No intimidamos Con Jesús Porque Pues No, pero el refrán Ah, el refrán ¿Qué quiere decir? Que el león Cree que todos Pues que él juzga Según Como ve Que según Lo que él es Según lo que él es Cree que todos Los demás Actúan igual Si una criatura Es desconfiada Piensa que todos Son desconfiados Si una criatura Es este No sé Agresiva Si una criatura Es Doble O sea Tiene dobleces Es fingida Piensa que todos Son igual Aquí Aplicado a Jesús ¿Qué será? Pues que por eso Si no lo amamos Verdaderamente No le podemos Tener esa confianza Que debemos Entender Que tal y como Él es Debemos ser Nosotros ¿Sí? Y que no es No es un refrán Que se pueda Establecer Con Dios Yo pienso Que Que Jesús Debe ser Como yo Y ahí ya me equivoqué Porque no me estoy Reconociendo en él Y entonces Estoy pensando Que él es Igual que yo Cuando que yo Soy El igual a él Sí Él se pone En un nivel Donde Debemos ser Todos nosotros Así es Y no al revés Porque nosotros Lo vemos Y a veces Pensamos Que él Debería de ser Igual que nosotros Y Terrible error Nosotros Debemos Conformarnos A él Así es Nos abre un caminito A nuestra altura Así es Sí Y él mismo dice Las almas Que tengan Que tienen más confianza Pues son mi corona O inclusive En su misericordia Dice Las almas Que más confían en mí Son las que yo Me vuelco totalmente En mi misericordia Bueno Y dice ¿Y él? No No Es verdad Es exactamente así Tengo necesidad De mucho opio Y te quiero Tan abandonada en mí Que no te sienta Más a ti misma Así Que no reconoceré Más Quién eres tú Sino Que solamente Me reconoceré A mí En ti Esto es otra cosa Maravillosa O sea Lo que Lo que Jesús Va buscando Es encontrarse A sí mismo En el alma Y en alguna Lectura De las anteriores No recuerdo Exactamente En qué programa Lo vimos Cuando Jesús Le dice Si quieres Reconocerte Ven Ven a reconocerte En mí En el pasado Porque si te reconoces En ti Te vas a equivocar Claro Porque si yo me reconozco En mí mismo Voy a reconocer Al hombre caído Voy a reconocer Al hombre Ausente De la gracia Ausente De la vida divina Ausente De la voluntad divina Por lo tanto Me voy a equivocar Sí Porque ese no soy yo Que ese es el punto En donde vivimos Actualmente El hombre Se reconoce En sí mismo Por lo tanto Se equivoca ¿Sí? Sí Así que Tratemos de reconocernos En Jesús Tratemos de ir a Él Verlo Analizarlo Y decir ¿Quién es Él? Para saber ¿Quién debo ser yo? Y entonces Estar totalmente Ya En unidad Y que Él Cuando venga Ya no me vea A mí Sino se vea A Él El punto Así es Que Dios Me busca Claro Así Que te diré Que eres mi alma Mi carne Mis huesos En estos tiempos Tengo necesidad De mucho opio Porque si me despierto En diluvio Haré caer Los flagelos Y ha desaparecido En diluvio Haré caer Los flagelos Si me despierto ¿Qué está ¿Qué podríamos sacar De esto? Pues que Él reposa En el alma Que vive Su voluntad Y dice Bueno Porque si Volteo a ver Cómo están las cosas Ahí llueve Todo Con ella está distraído Exactamente Así es O sea Basta un alma En la divina voluntad Para hacer que Jesús Se distraiga De la justicia Que Jesús Se adentre En aquella alma Encontrando todo Lo que Él quiere Encontrar Y entonces Todo lo demás Todos los castigos Los flagelos Tendrán que disminuir ¿Qué será Cuando no sea un alma? Cuando sean muchas Doctor Cuando sean muchas No pues O sea Que no haya una Haya cinco Quince Cincuenta Mil Pues lo vamos a tener Tan distraído Que Él ya no va a pensar Más en los flagelos Así es Así es O sea Los flagelos Tendrán que disminuir Forzosamente Ante la presencia De almas Que se han entregado A vivir En la divina voluntad Así que bueno Vale la pena El entenderlo Sobre todo En estos momentos Que vivimos De incertidumbre De si vendrá No vendrá En donde hay tantísima Yo diría Mala información Y estamos todos Atentos a eso Que va a suceder Sucederá o no Quién sabe Solo Dios lo Solo Dios lo conoce Y las almas Que viven en su voluntad No tienen por qué Preocuparse Para nada Y al revés Dedicarnos a crecer En esto Así es Porque ahí está Una de las razones Así Y si poco después Ha regresado Y agregado Hija mía Muchas veces Sucede a las almas Lo que sucede En el aire El aire Por los sedores Que exhala La tierra Se ensucia Y se siente Y se siente un aire Pesado Oprimente Y nauseante De modo que son necesarios Los vientos Para limpiar el aire De manera Que purificado el aire Se respira después Un vientecillo finísimo Que se estaría A boca abierta Para respirar Este aire purificado Todo esto Sucede En las almas Muchas veces La complacencia La estima propia El yo Y todo lo que es humano Ensucian El aire Del alma Y yo Me veo obligado A mandarles El viento De la frialdad El viento De la tentación De la aridez De la calumnia De modo que Estos vientos A ver Espérame Porque eso es También es impactante Lo que nos está diciendo Sí ¿Qué dijo? Pues que él nos va a mandar Lo necesario Para Para regresar Exacto Cuando ve Que el hombre ¿Qué? Cuando está Este Pues metido En sí mismo Pues sí Cuando se sale De su De su Voluntad ¿No? Así es Y cuando el hombre Empieza A salirse Empieza a estar Llevando una vida Totalmente personal Sin Dios En ese momento Dios Se ve Casi Casi Obligado A mandarle Estas cosas A mí me llama Mucho la atención Porque dice Bueno La frialdad ¿De acuerdo? Estamos De acuerdo La tentación Dice Pero la tentación La tentación Y según entendemos Dios no nos puede tentar Pero sí nos puede mandar La tentación Si permite que Que llegue Así es Y usaría al demonio Igual que lo usó Con Luisa O sea Dándole oportunidad Al demonio De poderla atacar Y de poderla Sacar Incluso De la divina voluntad Si es Que puede Que Luisa Se dejan Entonces Esto es importante Realmente A veces Todo lo que Nos parece Como malo Como algo Nocivo Que nos estamos saliendo Que estamos fuera Que el demonio Que el demonio Este Me ataca A veces Son estrategias Del mismo Dios Para hacerme Regresar Y para hacerme Más fuerte O sea Para hacerme Más fuerte El alma Para hacerme Más fuerte Sí Reducen A la nada Y la nada Abre la puerta Al todo A Dios Y el todo Hace soplar Tantos vientecillos Perfumados De modo Que a boca abierta Toma este aire Y la deja Toda santificada O sea Son cosas Para purificar Al alma Para hacerla Más fuerte ¿No? O sea A veces Bueno Esto es el ejemplo Lo tenemos en Luisa Luisa Jesús le dice Que para purificarla Del todo Necesita ponerla En la batalla Y necesita Ponerla en batalla Con el enemigo Luisa Se espanta Lógico O sea Cuando oye Que la van a poner A pelear Con el demonio Pues Le da Temor Sin embargo Jesús La tranquiliza Y le dice No te apures Yo estoy contigo El que va A vencer al demonio Soy yo en ti En fin Y le da los lineamientos Pero lo importante Es Que esto Puede ser Provocado Por él Eso es Lo interesante Cuando nosotros Nos decidimos A vivir En Dios Y para Dios Generalmente Estamos Diciéndole a Dios ¿Sabes qué? Toma mi vida Haz con ella Lo que quieras Y entonces Entonces Jesús Nos toma la palabra Y dice Bueno Un alma que quiere Vivir de mi voluntad Y nos empieza A mandar Lo necesario Pero cuando Esto necesario Llega Inmediatamente Nos asusta Y corremos A pedirle Que nos lo quite Entonces Jesús Dice Esta criatura Está loca Primero me pide Algo Y ya que yo Le estoy Proporcionando Todos los medios Para llevarla Al punto Donde debe estar Ahora viene Y me pide Que se lo quite Y Es lógico Este es el temor Inmenso Que tenemos Al Al sufrimiento A ese momento De dolor Que nosotros No queremos nada Y Pensamos Que Dios Está para Brindarnos Toda la ayuda Necesaria Para quitarnos El dolor Y aquí Lo que nos está Diciendo es No A mí lo que me interesa Es el alma Me interesa Tu alma Alejandro Y Te voy a mandar Incluso Sufrimiento Tentaciones Para que te Fortalezcas En tu interior Sí pues aquí Se entienden Muchas cosas Así es Es como El padre Con el bebé Que pues Si un padre No lo deja Que se caiga O que O que era mejor Si le dice No metas la mano ahí Y el niño Pues bueno Se la agarra Para que no la meta A lo mejor El niño nunca va a aprender Entonces A través de esas caídas Así es Y de esas experiencias El niño va a aprender Y se va a fortalecer Y el mismo papá Lo puede poner En situaciones De un poquito De un poquito mayor dificultad Para que el niño Vaya generando habilidades Vaya generando habilidades En su interior Que le permitan desarrollarse Así es En fin Amigos Pues de veras Muchas gracias Por estar con nosotros El tiempo se nos ha terminado Y Nos quedamos En estas hermosas lecturas Que ojalá Que ustedes Repasen Y Nos oímos La próxima semana Hasta luego Hasta luego Buenas noches